¡A ver, descansen! Muy bien, amigo mío, muy bien. La marca del zorro. Actuación estelar de Franklin Jellar. Ah, enfunda su sable, pero el acero no se ha enfriado aún. Sí, Madrid goza de otra forma de diversión. ¿En qué corte defenderás tu honor esta noche? Bueno, esta noche tendré un reto más interesante. La señorita Elena Díaz. Este año ha causado cinco duelos, amigo mío. ¿Serás el sexto? Te aseguro, amigo mío, que no estaré pensando en duelo. Entonces elegiste a la dama equivocada. Debes pelear por ella. ¿Probarle tu sinceridad? Tú habla de amor, yo hablaré de sinceridad. No son sinónimos. Cuidado, Diego. Cuando la abraces, que tu espada esté cerca de ti. Oh, me ofendes, Rodrigo. Soy un hombre de paz. Los duelos son un deporte para mí, nada más. Estoy seguro de que el Teniente Cortés estará complacido al saber que ha sufrido heridas en aras de un deporte. El Teniente Cortés es la excepción. Le dice un merecido. Un caballero no golpea a un posadero solo porque no le gusta el sabor de su vino. Si tuviera razón, todos los males de Madrid, si resistiera tu condición física, se resolverían. Y no me sorprendería ver una seta marcada en el pecho de Cortés. No. La seta está reservada para el zorro. Y él ya no existe. El zorro ataca de noche. Y todos sabemos que a Diego le gustan los duelos, pero de día. Sí, sí, porque creo que si un hombre no tiene mediodía para pensar en sus indiscreciones, debilita sus defensas. ¿Aplica eso también a las mamás? Solo en lo que respecta a indiscreciones. El segundo grupo preparados para montar. Caballeros, con su permiso. Voy a ponerles ahora un estupendo ejemplo. Ten mucho cuidado con el primer obstáculo, ¿eh? Y con el segundo también. No me verán ni el polvo. Ricardo Montalbán. Gilbert Roland. Oh, oh. Ahora, que te broten alas. Robert Middleton. Ann Archer. Para convencerme de que fuera cadente... Y von de Carlo como Isabela Vega. ...se ha servido a los propósitos. El agua de... Muchas gracias. Hay cierta distinción para desorgullecer. Ah, y además, una mayor movilidad en las arcobas de Madrid. No, 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 no. Yo iba a decir, para servir... Sí, le ibas a decir, y para servir al rey, pero de corazón. Para ti, ¿qué es lo que tiene prioridad, monio? Bueno, no negaré que quiero probar la validez de tus comentarios. La probaste desde el bien que llegaste. Yo pago el vino para todos. Vengan. Es la última vez que invito a las copas. Me marcho. Me marcho a California en una semana. Pero tu comisión... La voy a rechazar. Las cartas de casa no son muy alentadoras. Las cosas no están como deberían. Mi deber está ahí. Te echaré de menos, amigo mío. Y yo a ti. Debo partir. Compañeros, hagamos un brindis. ¡Salud! ¡Salud! Y yo haré otro brindis, señores. Por California. Donde un hombre solo puede casarse. Criar muchos hijos. Y ver sus viñedos florecer. ¡Salud! Dejaré un recuerdo. Piense de mí cuando la vean. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Han dado buenas uvas? Por milagro, las uvas todavía son dulces. ¿Por qué está tan lúgubre? ¿Quién no lo está hoy en día? Pero es época de fiestas, ¿no es así? Estoy seguro de que eso debe animarlos a todos. No habrá fiestas este año. Eso no es posible. No faltarán fiestas nunca. Las personas no cantan cuando hay odio en su corazón, señor. ¿Odio? ¿Por quién? ¿Los caballeros? No, señor, no. Los caballeros están muy oprimidos. No se atreven a abrir la boca. Es el alcalde. Todos odiamos al alcalde. Que su alma se vaya al infierno. ¿El alcalde? Eso no es posible. Es un hombre de lo más bondadoso. Usted no lo conoce, señor. Claro que lo conozco. Es mi padre. Señor. Señor. Deseo ser llevado a Los Ángeles. Tengo baúles y una maleta en el muelle. ¿Quiere conducirme? Le pagaré bien. Deje de mirarme, por favor. ¿Me llevará o no? ¡Hable ya! ¡Hable! No puede hablar, señor. De eso se encargó el alcalde. ¿El alcalde? No entiendo nada. Se da cuenta de que habla de mi padre. En una reunión de peones, este hombre se opuso a pagar los impuestos. Al día siguiente, los soldados de su padre le arrancaron la lengua. También a su hijo. No entiendo nada. ¡No entiendo nada. No entiendo nada. ¡Gracias! ¿Qué cosa es lo que se le ofrece, señor? Es asunto mío. Y mío, señor, si usted quiere entrar. Este es mi hogar. Soy el hijo del alcalde. Algunos todavía pueden reír en California. Pensaba que se les había olvidado. ¿Por qué, señor? Pase. No quiero que molesten a los rebaños de las misiones. Ni a los rebaños de don Alejandro Vega. Siendo el defensor de los caballeros. Y la iglesia, la madre de los peones. Sería por demás inconveniente encender la chispa y... ¿Usted pretende ser el hijo...? Lo afirmo, señor. Soy don Diego Vega. Hijo de su excelencia, don Alejandro. Y esto, aunque algo cambiado, es mi casa. Perdóname, don Diego. No nos dijeron que venía. Bienvenido a California. Soy el capitán Esteban Montenegro, ayudante militar de su excelencia, el alcalde. Es un honor, capitán. Pero no comprendo... ...por qué convirtió a mi padre su casa en una barraca. La situación ha cambiado desde que usted se fue, don Diego. Su padre renunció. Tansanció. Y ahora los peones se han vuelto más... ...industriosos. En cuanto a los caballeros, se les exhorta a pensar en sus propios asuntos. Nosotros gobernamos. Entiendo. Entonces mi padre ya no es el alcalde. No. Ya veo. Dígame, ¿quién tiene su puesto ahora? Su excelencia, don Luis Parcillo Quintero. Lo llevaré con él. Gracias, pero prefiero ir directamente a ver a mi familia. ¿Dónde vive? En su vieja hacienda de las afueras, ¿eh? Pero... ...su excelencia jamás me perdonaría si lo dejara ir sin darle la bienvenida en persona. Parece que no hay alternativa. ¿Cómo rehusarme ante un hombre que tiene una espada en la mano? Con que el ingenio ha arribado a California, ¿eh? Y por lo que me dicen, un gran espadachín. ¿Le gusta la espada? Sienta el peso de la mía. Oh, cielos. Muchas gracias, capitán. El encaje de Madrid es tan caro. Parece que me tomó de sorpresa. Mis disculpas, don Diego. El peso de mi espada es perfecto. Fue hecha para mí en Toledo. ¿Cree que un buen espadachín lo apreciaría? Un verdadero espadachín, probablemente sí. Pero han dicho que usted es... ¿Experto en cuanto a espadas? Una prueba de coordinación en limitadas condiciones es más bien un ballet... ...y no una prueba del manejo de la espada. Ten confianza, capitán. Detesto las espadas. Son tan violentas. ¿Verdad? Guardaré su secreto, don Diego. Gracias. Es un estupendo gallo, valiente. Solo pido 40 pesos, excelencia. Esteban, a este sinvergüenza hay que aumentarle el impuesto. No, no, se lo regalo, con mucho gusto. No quiero un centavo. Es un regalo. Vaya, me parece mejor tu actitud. Entrégaselo a mi gallero. Sí. ¿Y qué caballero es este? ¿Es algún señorito de España? Casi, señor. Acaba de llegar de España. Es don Diego Vega, hijo de su respetado predecesor. Bienvenido, don Diego. Considera esta casa como si todavía fuera suya. Muy gentil de su parte. Gracias, excelencia. Veo que sufrió una herida. Una doble herida. Mi reputación también ha sufrido un poco. Luis, Luis. El barco al fin llegó de España. Los almacenes tienen algo que vale la pena. ¿Quiere uno de ustedes, por favor, presentarme a este caballero? Doña Inés Quintero. Le presento a don Diego Vega. Mi esposa, señor. Señora. Su excelencia, en verdad, es un hombre afortunado. ¿Viajó en el barco que vino de España? Sí. ¡Ay, cuánto he deseado vivir la vida que ha llevado usted, señor! La alegría, el esplendor de Madrid en su corte. Luis me ha prometido llevarme, pero para entonces ya seré una vieja. Oh, mi querida señora. Tal tragedia jamás le acontecería. ¡Ay, qué gentil es usted! ¿Quiere acompañarme al almacén, ayudarme en mis compras? Ah, es una provocación, señora. Soy un adorador de la belleza, del satín y de la seda. La comparación de un delicado color con otro. Agua de rosas, aroma de lirios, almizcle, como un canto de ángeles en el jardín del paraíso. Además, poeta. Usted es la culpable, señora, porque para ser poeta hay que tener inspiración, y usted es mi inspiración. Muchas gracias. Mi amor, don Diego tiene que ver a sus padres. Ah, sí, es cierto. El deber antes del placer. Excelencia, capitán, señora. Iré con usted a la salida. Será un placer. Ah, capitán. Su pañuelo. Ese es un fatuo que no será problema. ¿Usted cree? El capitán está celoso. El fatuo ha molestado al maestro de esgrima. Abandona tu falsa esperanza, Esteban. Ella no te quiere a ti como tampoco me quiere a mí. Y en eso lo quiere a su persona. ¿Quién era? Tú no lo conoces. Es un hombre elegante, un hombre simpático, que sabe cómo halagar a una mujer. María dice que me cuide mucho de los halagos. Con razón, a tu edad sería tu perdición. ¿Cuándo me lo presentas? Ah, qué cosas dices, niña. A tu edad no se puede tratar con esos galanes. María, no me gusta el tocado que lleva. Hace que se vea mayor de lo que es. Parece una mujer. Ya soy mujer, tía Inés. Dolores Castellano es más joven y ya tiene esposo. Dolores Castellano, su abuela era de familia de peones. Esa chusma se casa cuando quiere. Por tus venas corre sangre de hidalgos. Manténla controlada, niña. O te enviaré sin remedio a un convento. ¡Diego! ¡Madre mía! ¡Oh, Diego, hijo mío! Juanita, ¿cómo estás? Manuel, estás más gordo. José, ¿cómo estás? Suban las cosas de don Diego a su alcoba. Madre, qué hermoso es estar en casa. Hijo, estás aún más apuesto que cuando te fuiste. Ah, ¿debiste verme la primera vez que me acerqué al trono español? Dicen que parecía yo un conejo asustado. ¿Por qué no me escribiste lo que ocurría? Supe de boca del nuevo alcalde que papá ya no tenía ese puesto. No queríamos preocuparte. Pero ahora ya estás aquí. ¿Papá está bien? Tanto como era de esperarse. ¿Y de salud? Pues, bien, pero el peso de su puesto no lo ha abandonado, a pesar de que ya no es el alcalde. Te digo que ya no es soportable. El demonio vive en este distrito y su nombre es Luis Quintero. Y el diablo tiene un cómplice. El capitán Esteban. Juntos gobiernan desde las colinas de Ventura hasta las playas de Del Rey. La Rosa de California ahora tiene dos cánceres que están matando a su belleza. Y si nos extirpan, la Rosa morirá. Se necesita una fuerza unida, Alejandro. No hay uno, ni un caballero que no te siguiera. Lo sé, lo sé. Te seguiremos, Alejandro. Hasta el último hombre es lo que pasará si nos rebelamos. Quedaremos reducidos hasta el último hombre. Pero, ¿cómo puedes sustraerte mientras tus hombres son azotados como perros? Padre Felipe, caballeros, no permitiré que a mi pueblo lo asesinen. En ninguna votación tendremos ocasión de ganar. Diego. Alejandro, padre. Hijo. Alejandro. Nuestro hijo regresó igual. Estás delgado, pero hecho un hombre. Tiene aspecto de gentil hombre, padre. Bienvenido a tu casa, Diego. Y a mi corazón. Gracias, padre. Me hicieron falta sus consejos. Sospecho que no demasiado. ¿Recuerdas a nuestros amigos? Oh, sí, sí. Y con gran afecto, señor. España ha hecho fuerte a su hijo, don Alejandro. Pero aún tiene el rostro de un ángel. Es lo que hace falta ahora en California, un ángel. Un ángel vengador con una espada de fuego. Tiene razón el padre. Y recuérdelo siempre. La espada de los Vega está en esta casa. La espada que trajo la justicia a estas tierras quedará ahí como algo oxidado. Alejandro, basta. Isabel, déjamelo a mí. Siéntate, Diego. Padre, dime de qué se trata todo esto. Diego, ya no soy el alcalde. En mi puesto... En tu puesto hay una serpiente, atrás de la yota serpiente. Tú has regresado a una tierra mancillada por serpientes. No lo entiendo, padre. Dime, ¿por qué renunciaste a tu puesto? No renuncié. Me obligaron. Me obligaron a abandonarlo. Amenazaron con quemar las casas de los peones. ¿Y ahora quieres que siga los pasos asesinos de Luis Quintero y manchar el puesto de alcalde? ¿Mi puesto al que serví con honor por 30 años, con la sangre de mi pueblo? Ellos son fuertes, nosotros débiles. No derramaré la mejor sangre de California en una matanza inútil. Ni lo hará mi hijo. No. No. No, claro que no. Por cierto, padre. Fui directamente a nuestra antigua casa, de camino aquí. Conocí al actual alcalde y a su hermosa esposa. Me parecieron ser personas razonables y agradables. Ha sido engañado, mi joven amigo. ¿Usted cree? El alcalde habló de ti con gran respeto. No me ha molestado ni a mí ni a mis hombres hasta ahora. Bueno, en ese caso, no sé por qué se están agitando tanto. Y con este calor. Vaya, por Dios, cómo echo de menos las deliciosas brisas de España. ¿Hemos de ser conmovidos por la crueldad y la injusticia solo cuando nos atañe? Mi querido señor, esas cosas existen en el mundo, querámoslo o no. Por cierto, querido padre, aprendí algunos trucos de mago cuando estaba en Madrid. Estaba de moda, te lo juro. Quiero que veas esto. ¿Ves esto? Ya no está. Ahora. Aquí está. Así que el muchacho que ayudé a criar se ha convertido en payaso. Ahora voy a enseñarles un pequeño y divertido truco que aprendí en Granada. Diego, olvida tu pequeño truco para Granada. A California no le hace falta otro payaso. Caballeros. ¡Congue! Quita eso. ¡Deprisa! Coloca esto. No sé por qué insistes en dar En este paseo tan aburrido Mira ¡Oro! Lo mandaré a España Para nosotros, mi amor Para nosotros Nos espera un agente del Banco de Madrid Una escolta militar Habría avisado a nuestro amigo Esteban De esta interesante transacción Tengo malas noticias para su excelencia Estuve bebiendo con el agente del Banco de Madrid Se le pasaron las copas y fue algo indiscreto Un borracho no es de fiar Yo he venido en su lugar Su bolsa, señor Y ahora Señora Este pequeño adorno No No puedo ser galante Rehuso entregarlo Deprisa, señora No quisiera marcar tan tersa mejilla Gracias Esta vez, excelencia, solo quiero su dinero La próxima vez Subida Abualdista Tres pesos Sí, señor Pedro Sebastián Nueve pesos Nueve pesos, señor No puedo pagar tanto Le juro Que me dejará sin un centavo Nueve pesos Señor Señor, por favor Se lo suplico Por cuatro, Ramírez Sí, señor Cinco pesos Sí, señor Yo le ayudaré con eso, sargento Y yo le ayudaré con ese exceso de peso, capitán Síganlo, pronto No ¡Gracias! Te pedimos Señor por esta santa iglesia que nunca permitas que entre el enemigo, que los santos ángeles nos cuiden siempre y nos mantengan en paz. Te pedimos Señor humildemente que nos bendigas y nos protejas en piedad de tus siervos. ¡Gracias! Si ha venido a robar a la iglesia verá que es muy pobre. Vine a dar dinero, no a hurtarlo. ¿A darlo? ¿Se mofa de mí? Un ladrón no trae ausequios. No es ser ladrón regresarle al pueblo lo que es suyo por ley. Venga, dele su dinero. Sea mi emisario. Y esta pequeña joya le traerá más oro aún. Le he pedido a Dios un ángel con su espada vengadora. ¿Como esta? Aunque fue usted quien hurtó la espada de los Vega. Dígale a don Alejandro que se la regresaré cuando ya no tenga que usarla. Lo haré Señor. Soldados. Que Dios lo acompañe. Están pisando suelo santo. ¿O ya ha olvidado cómo comportarse en la casa de Dios? Vinimos oficialmente. Si es para acercarse al Señor, sean bienvenidos. Si no, márchense. No espere tanto de su inmunidad, padre. Se lo advierto. Tenga cuidado. Sus amenazas pueden ser fatales. ¡Registen todo! ¿Tú qué haces aquí? Pues, estaba muy aburrido en casa y sé que juega usted muy bien el juego de damas. Así que vine aquí y me tomé la libertad de colocar la tabla. Hola, sargento. Señor. ¿Desde qué hora ha estado usted aquí? Acabo de llegar. ¿Vio usted a alguien cuando llegó? Sí, creo que sí. Era solo una sombra. Creí que era el fraile Felipe. Y le grité, pero el Señor no se dignó contestarme. Así que lo dejé ir. El zorro. ¿Eh? ¿Ese ladrón? Dios me libre. ¿Y por dónde entró usted? Bueno, yo vine por ahí, pero creo que él se fue hacia allá. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Así que viniste a jugar damas porque estabas aburrido, ¿eh, muchacho? Ay, sí, aburrido como nunca. Padre no sabe cuánto extraño Madrid. Aquí solo hay ruidos nocturnos para distraerse, padre. Los ruidos nocturnos de Madrid son muy diferentes, te lo aseguro. Duerme una noche en el pueblo y oirás otros ruidos nocturnos. El llanto de un niño que llora porque no tiene suficiente leche que tomar. Eso puede borrar tus perfumados recuerdos de España, aunque lo dudo. He venido solo a jugar a las damas, no a discutir de política, padre. ¿Y yo qué? Ayudé a criarte. ¿Y cómo me estás pagando? ¿Convirtiéndote en un bufón? Se me considera un joven muy divertido en Madrid. No, 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 no. El zorro Qué habitación tan tranquila, excelencia Me gusta Muy tranquila ¿Qué quiere? Charlar ¿Cree que le gustaría el clima de España? ¿Tengo alternativa? Ninguna En cuanto a su sucesor, ¿qué opina usted de don Alejandro Vega? ¿Tiene experiencia? En eso tampoco tengo alternativa Renunciará y nombrará a don Alejandro como su sucesor Como quiera Gracias por la charla, excelencia Y esto es para que no la olvide ¿Qué va a hacer? Ven, darle los ojos ¿Qué es eso? Es la punta de mi espada Contra su corazón ¿Quiere matarme después de todo? No, si le obedece Pero nada Le aconsejo que no se le ocurra llamar a nadie Sino hasta que quite la espada de donde está ¿Qué ocurre aquí? Hable ya ¿Qué trata de hacer? Estuvo aquí ¿Quién estuvo aquí? El zorro Mira No te vayas Si logró entrar lo hará de nuevo Te quiero aquí Se ha convertido en un histérico Si pierde el control ahora Va a caer ¿Cómo diablos logró entrar? Es lo que me gustaría averiguar Es tu deber averiguarlo Quiere que me vaya a España Y que Vega quede en mi lugar Vega Ah, es usted, Padre Ramón No lo oí cuando entró No soy el Padre Ramón Yo soy El Padre Pablo de la misión He pasado esta velada con Ramón Le he pedido a la Santa Madre Que me salve del convento ¿Es un pecado? No, el pecado sería enviarla a uno No, no le entiendo Me refiero a que una joven como usted Con... Bueno, es decir Me parece que sería más útil Fuera del convento Que dentro de él ¿Sirviendo mejor a Dios? Sí En cierto modo ¿En qué forma, Padre? En... Hay muchas formas de servir a Dios, hija mía El matrimonio es una de ellas ¿Y tener hijos? Sí, exacto Hijos fuertes, bellas hijas Para la gloria del Señor Estaba pidiéndole a Dios un esposo ¿Ah, sí? Espléndido Es decir Es... Natural en una joven de tu edad Padre, venga a sentarse conmigo Estoy muy angustiada Ya nadie viene aquí Sé que es por culpa de mi tío El pueblo lo odia Pero ha sido muy gentil conmigo Solo que quiero irme de aquí Frecuentar personas de mi edad Sí, una hermosa doncella como tú No debería pasarse la vida encerrada en este lugar Hermosa ¿De veras lo cree usted, Padre? María es la única persona que me lo ha dicho Eres... Eres tan hermosa como la primavera ¿De veras lo cree? Sí Con todo mi corazón Nunca había oído tales palabras Deberías oírlas constantemente, hija Con mucha frecuencia Pareces asustada ¿Por qué, hija? Usted no es padre Es un impostor ¿Por qué dices eso? Lleva una espada Teresa 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 Oh, Dios ¿Dónde estabas? Te he estado buscando Ese bandido zorro se metió en la casa de tu tío Creen que puede estar escondido por aquí cerca Tengo miedo ¿No me oíste? Vamos, niña Fray Ramón Echa el cerrojo antes de irse Ese hombre tal vez quiera robar el altar Buenas noches Padre Buenas noches Mi cielo Buenas noches Buenas noches Hijo mío Padre Se le cayó algo Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Qué es esto? ¿Por qué está aquí? El fatuo viene a mostrar sus plumas Este pájaro no tiene colorido Es transparente Excelencia Capitán Qué hermosa sorpresa Ah, bellísimo día ¿Qué lo trae por aquí, amigo mío? Tengo un recado de doña Inés Pidiendo que cabalgue con ella esta mañana Con permiso Tengo deberes militares que atender Excelente, excelente Excelente, excelente Venga, venga conmigo Ha sido privilegio del capitán cabalgar con ella cada mañana Ay, pobre hombre Con esos nervios Y a esta hora de la mañana Es que está preocupado Es que está preocupado Noté al llegar que su casa parece estar bien vigilada Le juro que vi todo un ejército rodeándola Quisiera que hubiera más soldados Madre de Dios Con tanto soldado me volvería loco Ah, pues yo la encuentro muy consoladora Vamos Fuera de aquí La marca del zorro No es posible Ese hombre dejó de existir El azote de los Pirineos El ladrón aparece de nuevo en el cuerpo de otro Este bandido lo imita en todo Ese hombre es un demente Sí, demente e iluso Anoche entró a mi sala y amenazó mi vida Y dejó una marca como esa Ah, yo me habría quedado petificado Hubo un caso en Madrid Casi idéntico Solo que su marca era una cruz, según recuerdo No, era un demente Astuto como nadie Siempre lo son Ese monstruo asesinó a 40 personas O fueron 50 Supongo que eso no importa, ¿o sí? Les cortó el cuello desde aquí hasta aquí Sin aviso, solo... Santa María Ah, excelencia Lo admiro por quedarse Corre un gran riesgo Y todo en aras de su asombroso sentido del deber Asombroso Buenos días Buenos días Perdone la demora Esteban estaba algo disgustado por el paseo de hoy Me temo que se lo prometía Descuide señora Su nota fue un envío del cielo Memoría de aburrimiento Oh no, nada de eso Yo era la más aburrida Me muero por salir a correr Adiós Luis, no trabajes tanto Hasta pronto excelencia Hasta pronto Ese joven Vega me ha contado lo más espantoso Respecto a un demente en Madrid Como el zorbo Dice que corro un gran riesgo quedándome aquí Pero... Tengo un plan Jamás consentiré en el matrimonio entre Diego y Teresa Un lazo de matrimonio me haría cómplice de sus matones No avalaré sus matanzas con mi buen nombre Tal vez no pueda pelear contra usted Pero no lo ayudaré Veinticinco mil en barras de oro Ni por diez veces eso Capitán Esteban Un hombre no vende su nombre a ningún precio Es usted muy necio, don Alejandro Tal vez Pero no mancharé mi nombre jamás Relacionándolo con el de Luis Quintero Iré a mi tumba con el nombre de Vega Inmaculado Continúe en esta forma Y su muerte puede ser prematura Un hombre educado no amenaza a un caballero en su propia casa Zorro Si mi dedo se contrae, capitán Usted perderá esa experta mano del grimista Y eso me negaría el placer de un duelo Aquí Y ahora Yo elegiré el momento Y elegiré el lugar No se derramará sangre en esta casa ¿Qué quiere usted? Mi asunto es con el capitán Esteban, don Alejandro Era la única forma de vernos sin interferencia Tiene mi espada Me convertiré en cómplice de sus crímenes No he cometido ningún crimen ¿Cree que el robo y el homicidio son cosas de santos? No es hurto robar a un ladrón Es solamente ironía No es homicidio defenderse contra terroristas uniformados Que se hacen llamar soldados Ha hecho de California una burla, capitán Eso se acabó ¿Usted y el alcalde regresarán a España o...? ¿O qué, mi disfrazado amigo? O usted será el que tenga que sepultar prematuramente Escúchelo bien, don Alejandro Qué señor tan valiente Se enfrenta sin ayuda un hombre al Estado Me enfrento solamente a un tirano y a un pelele Eso será un placer Son palabras dichas estando armado Quisiera medir su valor espada contra espada Con un pelotón de hombres apoyándolo sin duda Es cobarde Ya lo decía Cobarde y embustero Tendrá ocasión de reconocer su error, capitán Ah, estaré esperando Igual que yo Aunque podrá tener un viaje a España Menos... Arriesgado Con su permiso, capitán Está desencajado, capitán No albergue esperanzas, don Alejandro El fin de ser un salvador y solo es un necio ¿Los necios siempre lo hacen temblar de miedo? Lo que siento es ira, don Alejandro No miedo Alejandro ¿Qué viste a un jinete? ¿Has visto al zorro? Oh, capitán, qué sorpresa ¡Diego! ¿Qué te pasa, madre? Ese bandido, el zorro Estuvo aquí ¿El zorro? ¿En esta casa? ¿Pero por qué? Capitán, demanda su protección Está a salvo, don Diego Me busca a mí Oh Su excelencia ha enviado al capitán Esteban A ofrecer un matrimonio entre su sobrina Teresa Y tú ¿Ah, sí? Me halaga Su padre se resiste al matrimonio por motivos políticos Me resisto por sus motivos políticos ¿Pero qué querría ese pirata del zorro, eh? Que yo me marchara de California Con el alcalde Política, política Estoy tan cansado de esa discusión ¿Cuándo me presentarán a esa encantadora niña? Lo prohíbo Esta noche ¿Quieres cenar con nosotros a las ocho? Acepto He dicho Que lo prohíbo Diego Considera los deseos de tu padre en asuntos de esta índole Madre, no tengo autoridad en los asuntos de mi padre Y él tampoco la tiene en los míos Ojalá nunca hubieras regresado de España Doña Isabel Don Diego Diego O bien mi madre Las cosas no siempre son lo que parecen Oh María No debes parecer ansiosa Si le quitas el reto a un deporte Arruinarás la casa Él viene a cenar, no a cazar Eres joven Eres joven Sin experiencia Para el hombre hay solo la casa El reto El deporte es importante Ya sea un deporte sangriento O un deporte romántico No lo olvides María Ahora me infundes miedo Eso ha sido cosa de Luis Una alianza por el bien del Estado Mi cielo No solo hace falta Sino que es una necesidad política No queremos que nuestro imperio desaparezca ¿Verdad? ¿Por qué se ha demorado? Son ya las ocho y veinte El señor Don Diego Vega Excelencia Vaya Ha llegado al fin Tenía temor de que le hubiera asaltado el tal zorro Oh, el cielo me guarde Señora Me deslumbra ¿Capitán? Don Diego Y aquí está nuestra linda joven Diego Ella es Teresa Es para mí un honor Encantadora Le presento a la señorita María López Encantado, señorita Lamento tanto haberlos hecho esperar Calentaron mi baño con antelación Y para cuando me trajeron más agua Y la perfumaron con aceites Estaba casi tibia Ah, eso me disgusta tanto A usted no Ay, María Cenamos ya ¿Señorita? Su baño estaba tibio Pobre Teresa Me temo que su vida matrimonial será horrible Ahora vean ¿Ven? Nada ¡Voala! ¡Oh! ¡Bravo! El truco lo hice ante su majestad Oh, debe ser el paraíso la corte Sí, es el único lugar que soporto en esta tierra Aquí era algo soportable Antes de que el zorro se presentara Con sus amenazas de muerte Y además Oh, hablando del zorro Me pregunto si podrá proveerme de protección Para cuando me vaya a casa Me imagino que ese asesino Puede estar escondido en... En todas partes ¡Qué horror! ¿No crees? Es cierto, mi querido Diego Creo que no aprobó mi solicitud, señorita Es porque llamó a su héroe asesino Pero señorita ¿Usted conoce a ese pillo? No Pero sí admiro mucho su gallardía, señor Mi querida señorita El correr por ahí con cuchillo No está de moda Se acabó en la Edad Media Pues aquí parece que ha sido un hecho muy efectivo Así son esos dementes No es un demente Es un león Entre un rebaño de borregos Nunca entenderé por qué es que Hombres de esa clase Patanes y ladrones Engendran tanta admiración Es positivamente frustrante ¿Por qué será que los... Los... Los ladrones del mundo siempre son recordados Y los hombres de bien completamente olvidados? Pues tal vez porque el fuego y el hielo Son más atractivos que lo tibio Usted parece considerar ese fruto Como a su enemigo, capitán Un rival Esteban siempre está atacando esto o lo otro Fue maestro de esgrima en Madrid Ay, qué cansancio Yo creo que fue vigorizante ¿De veras? Me parece algo aburrido Muchos hombres cortándose e hiriéndose con una espada Prefiero decir al respecto que es una defensa adquirida ¿No cree usted, don Diego, que un hombre debería saber defenderse? Sí Así es Pero yo prefiero defensas más tranquilas Útiles en las cortes, tal vez Pero sin valor alguno en los campos de batalla Ah, los soldados Los soldados siempre están pensando en los campos de batalla Una vez que ha pasado el momento de excitación en el campo de batalla Está la muerte Y está la gloria No Solo hay gloria en la vida Solo hay muerte en la muerte El capitán Esteban me temo que añora la escuela española de esgrima ¿De veras? ¿Y por qué la abandonó? Tuve la mala fortuna de matar a un hombre de influencia Una señora estaba involucrada, me parece Ah, la esposa del caballero, sin duda ¿Quiere usted explicar eso, don Diego? Ah, ah Cielos Creí ser muy ingenioso Pero fracasé Bastante Conmigo Con su permiso, señor Me retiro, don Diego Lo siento La echaremos de menos Sí, sí, por supuesto Aunque Está usted aquí, señora Nuestra jovencita ha volado Sí, es el problema de las jovencitas Siempre están en vuelo Explíquese Quiero decir Que las jovencitas Adornan los jardines Las mujeres Adornan las cortes Ah Siempre el poeta Pero cuando Cuando se case Se olvidará de mí Cuando me case Tendremos a todo Madrid a nuestros pies Un matrimonio de estado Será el perfecto vehículo para nosotros Un velo de propiedad Ah Ya entiendo Cuántas durcias Su sobrina Es muy hermosa, excelencia Sí, es una dulce niña ¿Puedo pedirle su mano en matrimonio? Si se rehúsa Será terrible Pues es suya, Diego Con mis bendiciones El zorro Sí, señorita ¿Qué quiere usted? Hablar unas palabras con usted No, aquí no Lo descubrirán Debo hablar con usted Oh, madre de Dios Escucha, mi niña ¿Cómo te atreves a huir del hombre A quien le he concedido tu mano? Lo has hecho sin consultarme Claro ¿Tú qué sabes de estas cosas? Ya es hora de que entiendas que... ¿Qué es eso? Nada Hay algo en el balcón Es una sombra, tío Luis ¿Una sombra? Vaya Perdóname, mi niña Soy un tonto Nuestra jovencita Se ha convertido en una Astuta gatita Tú pareces saber cómo Manejar estos asuntos Mejor que tu tío Luis Que descanses Que descanses ¿Usted? Sí ¿Cómo llegó a...? Un hombre puede hacer muchas cosas Si es preciso Oh Debo estar soñando Usted es el zorro Lamento haberte engañado Pero para cumplir con mi deber Tuve que engañar a muchos ¿Me perdonas? ¿Y ha venido aquí para decirme Que la petición de mi mano Solo ha sido parte del juego? No Eso nunca Es lo único verdadero De toda esta mascarada De decirte ¿Pasearemos juntos mañana? Sí, claro Ten cuidado, Diego Sí, sí Descuida Teresa Teresa Quiero hablar contigo ¿Qué pasa contigo? ¿No me oíste? Sí Es que Estaba orando Buenas noches ¿Madre? Es la una ¿Por qué pasaste toda la noche Con tus buenos amigos? ¿Y bien? ¿Qué hiciste respecto a la chica? Habla ¿Cómo te zafaste? Es bastante simpática Es una joven Sin complicaciones Creo que tú estarás Encantado con ella ¿Yo estaré encantado con ella? ¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho? Pues he dado el primer paso Para hacerte abuelo ¿Y este? Este es el hijo Que me diste ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Así que, la iglesia es más rica que el gobierno. ¡Bandero! 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 Este látigo te soltará la lengua. Perverso, Chacal. ¡Deténganlo! ¡Tenganlo! ¡Tenganlo fuerte! ¡Que no se muevan! ¡Adelante! ¡No le tengo miedo! ¡Llévame a la Hacienda Vega! ¡Deprisa! ¿Dónde está Don Diego? Está en la veranda, señorita. ¡Dónde está Don Diego! ¡Jofra y Felipe lo están azotando frente a la iglesia! Esto es cosa de tu tío. Esta vez ha ido demasiado lejos. Por eso he venido a verlo a usted. ¿Te conviertes en traidora por nosotros? ¡Pero no soy traidora! ¿Por qué esta discusión tonta? Tal vez sea una trampa. Tú eres una Quintero. Yo no puedo resistir que golpeen a los frailes, ni que el pueblo sea maltratado. Por favor, haga algo, Don Alejandro. Sí. Hay una espada de los Vega en mi casa. El momento ha llegado. Dios me tardonará por esto. ¡Manuel! ¡Alejandro, no! ¡Espera! Sí, patrón. Avisa a Don Miguel y a Don José que reúnan a todos los caballeros. Yo los espero en la alcaldía. Inmediatamente, patrón. Diego, tengo tanto miedo. Vuelve con el alcalde. Oh, Diego, pero es que... Anda, de inmediato, vete. Todo estará bien, lo prometo. ¿Qué significa esto? González cobraba los impuestos en la misión. Fray Felipe se resistió. González registró la iglesia y encontró mucho dinero. El padre... En nadie se puede confiar. El buen fray le fue sacado de la misión y golpeado por González delante del pueblo. Que el sargento González se presente ante mí enseguida. Ojalá pudiera. ¿Qué lo impide? Es que el sargento González ha desaparecido, excelencia. Se ha ido. ¿A dónde? Al diablo, espero. Yo cobraré los impuestos de la misión de hoy en adelante. Esteban, mira. González. Madre de Dios. Al zorro. Debe estar aquí cerca. Búsquelo, rápido. Te equivocaste de nuevo. Hoy morirá. Marias. ¿Pero qué está ocurriendo? ¿Qué estás haciendo aquí, Diego? Me diste un terrible susto. Vine a ver a Teresa, señor, pero no parece estar en ninguna parte. No tengo tiempo para discutirlo ahora. Tuve la más terrible de las experiencias. El zorro casi mató a golpes al sargento González y lo arrojó en mi jardín frente a mis ojos. Ay, qué terrible. Pero debe haber sido peor para González. Ahora sobra tu ironía. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Ofrezco dinero y no pasa nada. Bueno, quizá cambia de parecer respecto a usted. Esos maleantes a menudo lo hacen. Tal vez decida cortarle el cuello a otra persona. ¿Por qué siempre habla de cortar cuellos? Ah, lo admiro tanto, excelencia. Qué valor. Qué fortaleza. Qué sentido de su deber cívico. Un hombre débil se marcharía sin pensarlo. En una situación como esta yo... Estaría postrado en el hecho. Pero claro, no tengo los nervios de acero que tiene usted. España es tan pacífica. Es como una tranquila siesta. Sin sustos, ni preocupaciones, ni riesgos. Excelencia, venga, venga, rápido. Guardios, síganme. El zorro. ¿Qué sucede? El zorro, aquí, en el sótano. Diego. Le ruego no me mate. ¿Recuerda nuestra charla respecto a su renuncia, excelencia? Sí, sí. Hoy tendrá la oportunidad. Hoy llevará el puesto de alcalde a su tumba. Sí, 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 lo que usted quiera. Capitán. Capitán, los peones y los caballeros están aquí. Avisa a la guardia, iré en un momento. Capitán, los peones y los caballeros están aquí. Ábreme, ábreme. ¡Gracias! 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 Sabia decisión, Excelencia. Espero que este lugar le guste más, Señor. Es perfecto. Pisos ya están manchados de sangre Un poco más no importa Qué considerado Está vestido para un funeral Me parece muy apropiado Ya que el funeral será suyo Disculpen Espadachín Y engañatontos Soy más aficionado a hacer trucos, capitán Más aficionado a hacer trucos, capitán No tengo defensa ¿Ha sido mejorado el maestro de Griemann? No en California Un buen golpe, capitán No se lo había conocido Lógico Lo aprendí en el campo de Porta Más aficionado a hacer trucos, capitán Sí Dentro del Fatuo Vive un halcón No se han es mejorado el sueño ¡No se derrame sangre! ¡No se derrame sangre! ¡Dejen que regresen a España deshonrados! ¡Que se preparen y se marchen en una hora! ¡La espada de los Virgos jamás había gozado de tal distinción! ¡Gracias, padre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!